Hola, buenas tardes Don Elía. Queremos darle las gracias por habernos apoyado el día de nuestro evento deportivo. Queremos darle las gracias por siempre estar apoyando al fútbol femenino. Gracias por ayudarnos a patrocinar nuestro torneo. Estamos muy agradecidas en nombre de nuestro equipo y también queremos invitarlos a que Se suscriban al canal CulturaC.A El padrino del equipo de Guardación Penares va a tirar la pelota a la portera de Tierra Parada. Estamos muy agradecidos con todos los patrocinadores que nos han apoyado en esto y muchas gracias a ustedes porque gracias a ustedes vamos a llevar a cabo este torneo. ¡Gracias! 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 Bueno, a realizar el sorteo para la siguiente fase, se siente que ya está listo, hilos. Bueno, buenos días a todos, ahorita está dando el equipo al Ciprión que está haciendo el campeonato aquí en Callejones. El campeonato femenino del equipo muy deportivo Pinares, ahorita está entrando al centro del campo, grabando este bonito video para jugar el segundo partido del torneo. ¡Gracias! Contra el equipo de Piedra Parada, que es el que se va a jugar este segundo partido del campeonato del equipo de Superación Pinares, en el nido de Callejones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!